CX38 presenta Nostalgia de Tiempo Ido Crónicas de un ayer lejano o cercano Nostalgia de Tiempo Ido Las escribe y relata Mario Rivero Si Nostalgia es volver a vivir con la imaginación el tiempo ya vivido, voy a transportarme a lo que para mi abuela era Nostalgia. Siendo yo una criatura, ella que ya andaba por los 70, nos contaba a mis hermanas y a mí cosas que había visto en su infancia y en su juventud. Y siendo nieta de uno de los 33 orientales, añoraba aquellos días de su niñez transcurrido durante la Guerra Grande y en los que, en aquella fecha, las familias de sitiados y sitiadores se hacían visitas, se ponían de acuerdo, es decir, que se permitía a los familiares visitar a los parientes y amigos que estuvieran en el bando opuesto. Así que vecinos de Villa Restauración llegaban a Montevideo y vecinos de Montevideo, tales como mi abuela y su madre, caminaban un día entero para llegar a lo que hoy es la Unión, sorteando repechos y zanjones para abrazarse con los suyos. Era aquella una pausa breve en la contienda. Terminó la guerra y los orientales volvieron a estar unidos. Realmente, a mis hermanas y a mí, andábamos por los 8 o 10 años, nos gustaban los relatos de la viejita y le pedíamos justamente porque había llegado el carnaval que nos hablara de los de su época. Y algo de lo que nos contaba, y que nunca pude olvidar porque me parecía curioso, era el relato que nos hacía acerca de los negros, que en calidad de presos, pero vestidos con sus atuendos carnavaleros, eran obligados a barrer la Plaza Matriz el domingo, el lunes y el martes de carnaval. Le preguntamos por qué razón estaban arrestados aquellos hombres y la abuela nos explicaba que al encontrarse dos comparsas rivales los bailarines se echaban zancadillas y que al provocarse así la caída de alguno de ellos se originaba una riña general que sólo se detenía con la intervención de la policía que se llevaba preso a los alborotadores que podía capturar, claro. Y los capturados, la noche del sábado inicial del carnaval, eran aquellos negritos que alojados en los calabozos del cabildo se habían obligado durante los tres días siguientes a barrer la plaza y a quedarse sin festejos. Yo no entendí por mucho tiempo cómo era aquello de que los bailarines se enfrentaban y se echaran zancadillas. Muchos años después, leyendo a Don Laura y a Estarán, descubrí la raíz del asunto. Los escoberos se enfrentaban para bailar lo que llamaban a la buena. Cada uno de los bailarines, haciendo malabares con su escobilla, danzaban el compás de los tamboriles. Trataban de superarse con mayor cantidad de figuras de baile sin que la escoba cesara de girar y girar y sin que se le permitiera caer al suelo. Y el baile se prolongaba. Daba la sensación de que no iba a existir ni vencedor ni vencido. Y entonces surgía la trampa, la zancadilla que daba por tierra con uno de los escoberos y las escenas de pugilato que se sucedían a continuación. En un reportaje que le hiciera Laura y a Estarán en 1966 al escobero Juan Ledeva, alias Triqui Traque, este manifestó Nosotros somos malabaristas pero hay otros escoberos que bailan la buena como Meloño con su hijo. En la buena se rompían la cabeza, se trincaban y el que caía primero perdía. Eso era lo que mi abuela había visto. Y esa era la razón que entre la curiosidad de los vecinos se vieran los pobres negritos privados del carnaval y obligados a barrar la plaza aunque seguramente no lo harían con las escobitas que usaban para bailar. No voy a caer en el lugar común manifestando que que todo tiempo pasado fue mejor. Pero usted, abuela usted, abuelo ¿se acuerda de aquella época durante la cual en la mañana del domingo de carnaval dieciocho de julio amanecía con una gruesa alfombra multicolor resto de aquellas batallas de la galantería que la noche anterior se disputaban con papelitos y serpentinas? Era cuando los desfiles se iniciaban con la música de las charangas cuando los pescatores de Nápoles o los componentes de la Marina Nacional las dos comparsas rivales pasaban cantando y haciendo sonar los instrumentos de sus bandas sin que el sistema de altoparlantes los hiciera soportar o sufrir las tandas publicitarias. Cuando los corzos de la principal avenida se iluminaban a Yorno con cientos y cientos de guirnaldas y millares de lamparillas eléctricas desde la plaza Independencia hasta la prueba donde nace Constituyentes. Era en la época de la batalla de Flores del carro del Chaná declarado fuera de concurso por acumulación de premios de las Begliones y del Solís época en la que en cada barrio se levantaban cuatro o cinco tablados que se disputaban con artísticos motivos artísticos y alegres los premios municipales. Era en la época en que la fiesta de Momo no se había comercializado y en la que los murguistas que por tres o cuatro días andaban con sus caras pintadas recorrían a pleno sol la casa de sus familiares y amigos llevando sus canciones sin que se les retribuyera más que con bueno, alguna cañita de la Habana algún guindado o alguna jarra de cerveza tirada desde el barril. Ah, no, no, yo no exagero, no. A los carnavales o a los carnavaleros de entonces les alcanzaba con las felicitaciones y el aplauso. Aunque después de aquella primera recorrida que podíamos llamar social iban a ser los tablados en los que al principio se les premiaba con medallas para más adelante llegar a la retribución con metálico. Primer premio seis pesos cantores nacionales cuatro pesos máscara suelta un peso había menos plata pero pero había más alegría y eso que los principios morales eran rígidos una rigidez como para que la juventud de la actualidad los considerara ridículos siendo veinteañeros íbamos con varios amigos a los bailes de carnaval que organizaba una prestigiosa institución un famoso club de residentes fue por allá por la década del 30 y ya el tango había entrado triunfador en los salones cuando atacaba la orquesta y salíamos a bailar con las chicas inspector de turno inspector nombrado por la directiva del club comenzaba a circular por la pista observando a las parejas y de pronto al comprobar que alguno de nosotros llevaba un tanto ceñida la compañera se nos acercaba y en voz alta para que lo oyera todo el mundo nos señalaba como debíamos comportarnos diciéndonos más separaditos que hay galuz que hay galuz que aquí no estamos en un cabaret claro aquel reproche alcanzaba para que la mamá de la nena ya que las nenas siempre iban acompañadas por su mamá le dijera a la hija con ese vos no bailás más y nos quedábamos sin compañera porque palabra de madre era palabra definitiva pero ya antes de eso había aparecido aunque aún no había reinas un marqués fue antes de la época lo lecón a cubambó y por lo tanto antes de la conga también simultáneamente con el candombe por eso vamos a hacer una pausita para escuchar un candombe justamente que nos habla mucho del carnaval lo lecón a cubambó lo lecón a cubambó y lo lecón a cubambó ¡Gracias!